11 personas continuarán tres meses más en prisión preventiva según el juzgado penal de Golfito por el delito de venta de droga. Aparentemente, estas personas conformaron una organización criminal que se dedicó al almacenamiento y venta de drogas en la zona sur del país. Principalmente se sospecha que realizaban las ventas ilegales durante horas del día y tenían conocimientos para la preparación de crack. Las autoridades lograron la detención de las personas encartadas en julio de 2017 en allanamientos realizados en lugares como Río Claro, La Mona y Barrio Bellavista en Golfito, así como El Roble en Punta Arenas. Tras las detenciones, se logró el decomiso de más de 10 millones de colones en efectivo, dinero que se presume es producto de la narcoactividad, también droga y evidencia que los relaciona a este caso.